Hola, buenas noches. Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. Estamos saliendo en vivo en directo desde Miami para todo el mundo. Estamos a sólo ocho días de las elecciones presidenciales en este gran país. Sólo ocho días. Las encuestas no predicen, no anuncian a un claro ganador. Bueno, Trump tiene un levísimo favoritismo, pero está sólo dos o tres pasos adelante. En rigor es casi un empate. He traído bastantes encuestas. Comencemos. Esta encuesta es de CBS. A escala nacional, ella está un punto arriba, 50-49. Pero en los estados bisagra o cruciales, en los estados campo de batalla, que son siete y sólo siete donde se juega la elección, están empatados 50-50. En la siguiente encuesta, que también es de CBS, se aprecia que estos son los estados cruciales. Hay empate en Pennsylvania. En Michigan, la señora Harris está dos puntos arriba. Y hay empate en Wisconsin. Digamos, el que gana esos tres gana la presidencia. Pero en dos de tres están empatados. Por eso digo que la elección es de resultado incierto. En esta otra encuesta, se aprecia una leve ventaja para ella. ¿Por qué? No porque a nivel nacional esté un punto y dos décimas arriba. Esto no es tan importante. Sino porque está arriba en los tres estados de la muralla azul. En Michigan, por seis décimas. En Pennsylvania, por seis décimas. Y en Wisconsin, por nueve décimas. Si ella gana esos tres que están en azul, será la presidenta. También tengo una encuesta de Telemundo. A escala nacional, Harris está dos puntos arriba, 49-47. Y, siguiente, entre los votantes probables, ensancha su ventaja a cuatro puntos de 51 a 47. O sea que Telemundo detecta que Harris sigue siendo la favorita, al menos en el voto popular. Siguiente encuesta. No es el caso de Fox. Fox, que se inclina por Trump, registra un empate en 48. Luego tenemos la DBC News. Esta es favorable a Trump. ¿Por qué? Porque Trump está arriba en Pennsylvania. Por dos décimas, pero está arriba. Por eso digo que está dos o tres pasos adelante. Y está arriba en Carolina del Norte por 1.3 y en Georgia por 1.4. Si gana esos tres, independientemente de Nevada y Arizona, donde también está arriba, será el presidente. Trump. Luego, está claro que las mujeres van con Kamala y los hombres van con Trump, ¿no es cierto? Los hombres claramente están con Trump 51 a 45, tiene una ventaja de seis puntos. Las mujeres, y esta es una ventaja más amplia, están con Kamala 56 a 42. Esta es una ventaja muy considerable. Atención a esta ventaja, si las mujeres salen a votar, quizá no tanto por pasión favorable a Kamala, sino por antipatía a Trump, y votan en números muy significativos. Está claro que Kamala tiene una ventaja muy considerable entre las mujeres, una ventaja nada menos que de 14 puntos porcentuales. Si esto se traduce en votos, Kamala podría ganar directamente con el voto de las mujeres. Finalmente, entre los hispanos, la diferencia es casi igual, sean hombres o mujeres, ¿no? Hombres es 63 a 36, mujeres es un poquito más amplia la diferencia, 64 a 32, o sea, exactamente dos a uno, ¿no? De cada tres mujeres hispanas, dos votan por Kamala, una vota por Trump. Tengo que decir que, si bien Kamala está arriba entre los hispanos, que Trump registre 36% entre los hombres hispanos es un número bueno para él. Muy bien, ahora, como ustedes saben, anoche en Nueva York, Trump comandó un mitin, fueron más o menos 20 mil personas en el Madison Square Garden. Antes de Trump hablaron numerosas personas, su hijo mayor, Giuliani, Tucker Carlson, Elon Musk, un luchador llamado Hulk Hogan y algunos comediantes. Uno de esos humoristas, famoso por hacer bromas racistas, famoso por decir insultos racistas, y por eso lo invitaron y le dieron tribuna, se llama Tony Hinchcliffe, 40 años nacido en Ohio, tiene un podcast. Es muy famoso por hacer bromas abiertas, horriblemente racistas, y esto fue lo que hizo anoche. Para eso lo habían invitado, supongo, ¿no? Y dijo, como si fuera gracioso, hay una isla flotando en el medio del océano, esa isla está llena de basura, es una isla basura, se llama Puerto Rico. Obviamente, después de esa broma racista contra los puertorriqueños, Trump habrá perdido muchos votos. Hay 6 millones de puertorriqueños viviendo en Estados Unidos. Veamos el horrible comentario racista contra los boricuas anoche en la ciudad de Nueva York. Hay un montón de puertorriqueños, no sé si ustedes saben esto, pero hay literalmente una isla flotando en el medio del océano, ahora mismo. Sí, creo que es llamado Puerto Rico. ¿Dónde están mis latinos de latinoamericanos hoy? ¿Dónde están mis latinos de latinoamericanos hoy? ¿Dónde están los que quiero decir? Es abiertos, hay tantos de ellos. Es absolutamente increíble. Pues a mí no me parece gracioso, me parece insultante, me parece un agravio, me parece una ofensa racista de muy baja calaña. Porque no está diciendo que en Puerto Rico no recogen la basura, no, lo que está diciendo es que los puertorriqueños son basura. Eso es lo que está diciendo. Que los puertorriqueños son desechos, residuos, desperdicios, gente apestosa, más o menos descompuesta. Eso es lo que está diciendo. Eso es lo que piensa el comediante. Que los puertorriqueños son basura. Y no tengo yo que meterme en su cerebro para adivinar que seguramente piensa lo mismo de los mexicanos, de los centroamericanos, de los venezolanos, los cubanos, los haitianos. Seguramente piensa lo mismo. Entonces, él cree que el racismo es gracioso. No lo es. Por supuesto, la isla de Puerto Rico y los 6 millones de puertorriqueños que viven aquí, entre ellos un millón de puertorriqueños que viven en la ciudad de Nueva York, que se habrán sentido insultados, ¿no? Entre ellos, 620,000 puertorriqueños que viven en Pensilvania, en Pensilvania, y que van a ir a votar en Pensilvania, por supuesto, los puertorriqueños están todos indignados. Y no es para menos. Este hombre, comediante Tony Hinchcliffe, que ha presentado una broma de puertorriqueños que está causando un fuego político. Hay literalmente una isla de lluvia en el medio del océano, ahora mismo. Sí, creo que se llama Puerto Rico. El backlash es intenso. Puerto Rico es trash. We are Americans, Donald Trump. The views Sonny Hostin seethed today. We know how to take the trash out, Donald Trump. The joke prompted big stars of Puerto Rican descent, including Jennifer Lopez, Ricky Martin, and Bad Bunny, to endorse Kamala Harris. Even Republicans seemed baffled at the decision to book Hinchcliffe, a known shock comic with a popular podcast. Claro, ahora sale la portavoz de Trump a decir, no, nosotros no nos identificamos con la broma. Bueno, ustedes lo invitaron, y él es famoso por hacer bromas crueles, racistas. Él es famoso por odiar a los inmigrantes. Así que ustedes son responsables por haberle dado esa tribuna y esa voz. Por algo lo eligieron. Lo eligieron precisamente porque hace inmundas bromas racistas. Y esta vez fue contra los puertorriqueños. Ahora esa broma estúpida le puede costar a Trump la elección. Le puede costar la presidencia. Porque si los puertorriqueños, que son 620 mil en Pensilvania, se vuelcan a votar por Kamala, y Kamala gana en Pensilvania, probablemente ya va a ser la presidenta. Hay muchos puertorriqueños en Pensilvania, ¿no? Qué ironía, qué ironía. Por supuesto, rápidamente Kamala Harris salió a solidarizarse con los puertorriqueños. Una nación que ha sido agraviada por este estúpido comediante racista, a quien Trump le dio una tribuna que no merecía. Hay mucho en esta elección para los puertorriqueños y para el puerto rico. Y esta elección no es solo una decisión entre Donald Trump y yo. Es una decisión entre dos dos visiones muy diferentes para nuestra nación. Una, su, enfocada en el pasado y en él. Y la otra, la nuestra, que enfocada en el futuro y en ti. Puerto Rico es el hogar de algunas de las más talentosas, innovadoras y ambiciosas de nuestra nación. Y los puertorriqueños merecen un presidente que se ve y se investe en esa fuerza. Entonces, la candidata Kamala Harris promete que si llega a la Casa Blanca, ayudará a los puertorriqueños para que salgan de la crisis. Muy apropiado. Y sé que el futuro económico de Puerto Rico depende de la recuperación urgente de la construcción de la energía de la isla. Eso es por eso que voy a cortar la tarjeta roja, asegurar que los fondos de recuperación de desastres sean usados rápidamente y efectivamente, y trabajar con líderes de toda la isla para asegurar que todos los puertorriqueños tengan acceso a la electricidad reliable y afortunada. Pero no fue solamente este comediante Hinchcliffe que dijo una horrible broma racista. Otros también dijeron cosas espantosas. Y he traído fragmentos de esos dichos impresentables. Pero, por ejemplo, hoy Trump. Ustedes saben que CNN tiene un periodista que es un gran periodista. Se llama Anderson Cooper. Es un periodista muy respetado, muy serio, muy riguroso. No es un charlatán ni un improvisado. Y es abiertamente gay. Y a Trump le parece gracioso salir a decir, no lo llama Anderson Cooper, sino lo llama Allison Cooper. Le cambia el nombre, le pone nombre de mujer. Y trata de rebajarlo, menospreciarlo, humillarlo, ¿no? Pero, evidentemente, es una crueldad homofóbica hacer eso, ¿no? Cambiarle el nombre a un hombre gay y ponerle un nombre de mujer como tratando de salpicarlo de lodo o de insultarlo es otra idiotez más que revela el espíritu intolerante y discriminatorio de esta gente. Entonces, ahora vas a votar por Trump porque, déjame decirte, Kamala nunca estará haciendo eso. Kamala no sabe que ella está viviendo. Si viste a ella, si viste a ella estar entrevistada por Allison Cooper el otro día, quien es una persona agradable, ¿sabes de Allison Cooper? CNN Fake News. Fake News. Oh, ella dijo, no, su nombre es Anderson. Oh, no. No. Creen que el racismo es gracioso, que la homofobia es graciosa, que la xenofobia es graciosa, ¿no? Creen eso, ¿no? Se sienten privilegiados y entonces escupen sobre los débiles, ¿no? Sobre los débiles, sobre las minorías. No es gracioso decirle a Allison Cooper, se llama a Anderson Cooper. Pero ayer en el meeting de Trump en Nueva York, era un festival de insultos. ¡Qué barbaridad! ¿Qué no le dijeron a Hillary? La llamaban enferma, degenerada, hija de P. Los oradores de Trump. No es que lo gritaba el público. Eran los oradores designados por la campaña de Trump. A Kamala, ¿qué no le dijeron a Kamala? Le dijeron prostituta. Le dijeron que era el anticristo. Luego decían que había que masacrar a los demócratas. ¿Masacrar? ¿Les parece el verbo apropiado? ¿Por qué no le dijeron a Kamala Harris performa un acto random, kind, generoso? She is the devil, whoever screamed that out. She is the antichrist. Her and her pimp handlers will destroy our country. We need to slaughter this other people. They're smart and they're vicious. And we have to defeat them. And when I say the enemy from within, the other side goes crazy. Yo les digo, yo más o menos reconozco a los matones. Desde niño aprendí a reconocerlos porque en casa había un matón que era mi papá, ¿no? Y todos estos son matones, ¿eh? Todos estos. Los que insultan a los puertorriqueños, los que insultan a Hillary, los que dicen que Kamala es una pimpa, una prostituta, el anticristo. Son matones. Todos estos. ¿Por qué Trump le da tribuna a un matón y a otro y a otro? ¿Por qué les da tribuna a los matones? Porque los matones hablan por él. Porque Trump encuentra graciosa esa manera de hablar. Yo no. Rudy Giuliani dijo que como no han podido con Trump en los juicios, ahora quieren matarlo. ¡Para otra vez! Pero es serio decir que Biden y Kamala están tratando de matar a Trump. A mí no me parece serio. Ha habido dos o hasta tres intentos de asesinato. Pero yo no creo que Biden y Kamala estaban detrás de ellos, ¿no? Luego este sujeto que es una personalidad radial tan desagradable, ¿no? Sid Rosenberg. Es decir, no solo habla como un matón, sino que es un matón en toda la línea. De cada tres palabras, dos son vulgaridades, obscenidades, procacidades. ¿Cómo pueden darle en un mitin de Trump un micrófono a este energúmeno? No, 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 no. ¿Les parece apropiado hablar así? Que todos los del Partido Demócrata son unos degenerados y unos low lives. ¿Les parece? A mí no. Yo no diría eso ni del Partido Demócrata ni del Partido Republicano. Hay que tener respeto, hay que tener decencia humana. Y esta gente es abiertamente, pero escandalosamente, deliberadamente indecente. O sea, convierte la indecencia en una cosa graciosa. Y el insulto no es gracioso. El hijo mayor de Trump dijo que Kamala tuvo cuatro años como vicepresidenta y no hizo nada. Ok, tiene un punto. Pero el vicepresidente no toma las decisiones finales, las toma el presidente. I keep watching it in the news. It's amazing. Kamala Harris is going to fix all these things. I say, you know what? Dijo que su padre es el rey de Nueva York y que está de regreso. Vamos a ver, si fuera el rey de Nueva York tendría que ganar en votos en la ciudad de Nueva York y en el estado de Nueva York. Y yo les aseguro que en la ciudad de Nueva York y en el estado de Nueva York va a perder por paliza. De manera que decir que es el rey de Nueva York me parece una ligereza. El rey de Nueva York es el rey de Nueva York o es el rey de alguien o de algo. Esto no es una monarquía, es un culto a la personalidad. Tucker Carlson, este es un periodista que fue despedido de Fox News básicamente por elogiar a los matones que asaltaron el Capitolio. Por decir que estaban haciendo turismo, que era gente pacífica. Por eso lo despidieron de Fox News. Ahora básicamente es un propagandista de Trump y de Putin. Entonces salió a insultar a Kamala. ¿Qué le dijo? ¿Comunista? No, ni siquiera eso. Dijo que es una señora que viene de Samoa o de Malasia. No viene de Samoa ni de Malasia. Nació en Estados Unidos. Es hija de un hombre de Jamaica y es hija de una señora que ya murió de la India. No viene de Samoa y de Malasia. De nuevo, es el racismo como si fuera gracioso. Es el odio al inmigrante como si fuera gracioso. Ten días de ahora, para mirar en el mirar a la América con una cara directa, es que va a ser bastante difícil de mirar a nosotros y decir, ¿sabes lo que? Kamala Harris, ella tiene 85 millones de votos porque ella es tan imprescindible. Como el primer Samoan, Malasiano, low IQ, former California prosecutor ever de ser presidente, fue un gran resumen de soporte popular. Este charlatán propagandista de Putin dice que Kamala tiene un cociente intelectual bajo. Yo no creo que él le haya tomado una prueba, ¿no? Pero solo hago este apunte. Si Kamala es tan idiota, entonces ¿por qué le ganó el debate a Trump? Todo el mundo coincide que cuando debatieron, Kamala ganó. Bueno, si ganó y es tan idiota, entonces Trump sería mucho más idiota. Y lo cierto es que ninguno de los dos es idiota, ¿no es cierto? Y Kamala no es ni retardada, ni discapacitada mental, ni tiene un cociente tan bajo. Elon Musk dijo que si Trump gana, él va a trabajar en el gobierno de Trump para que el gobierno, el Estado, saque sus manos hediondas de nuestros bolsillos. Yo, al final del día, tú estás siendo taxado. Tú estás siendo taxado. Todo el gasto de la gente es taxado. Entonces, si es directo de la gente, o todo el gasto de la gente, es either que se convierte en inflación o es directo de la gente. Tu dinero está siendo gastado, y la Departamento de la Govente de la Ciudad 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 de la Ciudad. Como si no fuera suficiente con toda la tropa de comediantes racistas que hablaron antes de Trump, también les pareció una buena idea, yo no sé en qué están pensando, ¿no? Darle tribuna, micrófono, plena legitimidad a un luchador llamado Hulk Hogan. En la vida real no se llama así, en la vida real se llama Terry Boleo. Bueno, este luchador estaba vestido como luchador y habló auténticamente como un matón, porque esta es su profesión o su oficio, su trabajo, es decir, que él tiene que dar palizas a los rivales, ¿no? Este no es un matón aficionado, quiero decir, ¿no? Este es un matón profesional. Estaba vestido como matón y habló como matón, y entonces dijo que sentía una energía muy vibrante entre los maniáticos de Trump. No dijo fanáticos, dijo maniáticos de Trump. Qué miedo da esta gente, por Dios. Usually when I'm in Madison Square Garden, I'm body slamming giants. I'm winning world heavyweight titles, and I'm cracking people over the heads with steel chairs. And the energy in Madison Square Garden is off the Richter scale. But today, Trumpomaniacs, the energy in here is something like I've never felt. The energy of all these Trumpomaniacs is the most powerful force in the universe. And today, this is Donald Trump's house, brother. ¿Les parece serio esto? A mí me parece carnavalesco, me parece delirante, me parece un circo. Un circo de mamíferos racistas, vulgares, procaces. Un horror. Un circo, un circo de mamíferos homofóbicos, xenofóbicos, racistas. ¡Qué barbaridad! Yo no sé si están pensando que así van a ganar el voto moderado, ¿no? Yo no sé si insultando a los puertorriqueños están pensando que los puertorriqueños van a ir graciosamente a votar por Trump, ¿no? Yo lo que veo ahí es a un matón diciendo, yo me he ganado la vida rompiéndole a la gente las cabezas con sillas. Y entonces, ¿por qué le da tribuna? No parecería estar dotado de una mínima textura intelectual o moral para dirigirse a la nación, ¿no? En un mitin presidencial, ¿no? Es un salvaje que, bueno, se ha ganado la vida como peleador, tampoco, a lo mejor en la vida privada es una buena persona. Pero la imagen que da es inquietante, ¿no? Es inquietante. A mí me parece un mitin completamente fallido el de Trump ayer en Madison Square Garden y eso que todavía no lo hemos escuchado a él. Ya regresamos.